Si en mi mente había existido algún motivo tan especial para hacer una canción Eres tú, que a grito abierto lo digo Y si lo dudas, pregúntale al corazón Si en mi mente había existido algún motivo Tan especial para hacer una canción Eres tú, que a grito abierto lo digo Y si lo dudas, pregúntale al corazón ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré Mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que eres centro de atracción? Si por primera vez cuando aquel día te miré Mi alma tranquila tuvo un síntoma de amor Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino Muy juvenil, de mejillas son rojadas Le castigo una carita angelical Hoy un ángel se ha cruzado en mi camino Tan bonita de figura escultural Muy juvenil, de mejillas son rojadas Te castigo una carita angelical ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Dale una primicia a mi ser enamorado Si entre mis platos quieres dormir y soñar ¿Cómo no voy a decir que me gustas? ¿Cómo no voy a decir que a tu lado quiero estar? Dale una primicia a mi ser enamorado Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Si entre mis brazos quieres dormir y soñar Afíncalo ¿Cómo no voy a decir que por tu amor desesperado yo estoy? ¿Cómo no voy a decir que me traes apasionado mujer? ¿Cómo no voy a decir que es un placer desde mi cariño y toda mi ser? ¿Cómo no voy a decir mi gitanita todo lo que quieras te doy? No voy a decir que me gustas Si en el momento voy a decir que tenemos que tu amor desespere Te lo vengo a decir Que eres mi niña, la que yo quiero y me desespero Y si no te canto esta canción Te juro que aquí mismo me muero Te lo vengo a decir Eres un pétalo de carita angelical Y aquel día que te miré Dejaste en mi boca la dulzura Fenomenal Te lo vengo a decir Que a tu lado es que yo me quiero quedar Cierra los ojos mi amor Si entre mis brazos quieren dormir y soñar ¿Cómo no voy a decir que me gustes? Y si a mi corazón hoy le preguntas ¿De dónde me sale el versal? Te lo vine a cantar una vez más Pero con Miami ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.